Al fin ha llegado el momento de una siesta Hermanita, hermanita ¿Qué pasa ahora? Era mi momento de siesta Que es domingo, Muni Escúchame, escúchame que los Minions Y han encontrado a su hermanito, Kevin ¿De qué estás hablando? Siesta, Muni, siesta Es mejor que Minions Banana Sí, entenderte entiendo Pero yo quiero dormir, mi siesta ¿Se quieren despedir de nosotros? Ah, espérate, que se van ya Que se van, que se van, sí ¿Por qué tiene cerveza y un cuchillo en la mano? Ah, por nada ¿Cómo que por nada, hermanita? Eh, les estoy enseñando Bueno, les estaba enseñando a hablar Y una de las palabras que les he enseñado es Da igual, no me des explicaciones Da igual, realmente no quiero saberlo No quiero saberlo A ver, ¿dónde están los Minions? Yo no veo a nadie Sí, creo que en el baño Este es Kevin Sí Hola, Kevin Hola ¿Y falta uno? ¿Dónde está el que falta? Pues no lo sé ¿Dónde está vuestro... Sí, Bob, ¿dónde está Bob? ¿Qué dicen? ¿Por qué los entiendes? Yo sigo sin entender por qué los entiendes Dice que le sigamos ¿Qué? ¿Le sigamos? ¿Para qué? No lo sé Nos quieren llevar a algún sitio, supongo Oh, un momento, chicos Un momento, un momento, un momento Reunión de hermanas Un segundo Quedaros ahí ¿Me entienden, no? Sí, sí, sí Oye Kevin, tú eres el nuevo Encantado Soy Cristal ¿Puedes irte con tu hermano Stuart, por favor? Creo que te gustan tus tetas No, no Hermanita, vamos al baño Corre, anda Vale A ver Y si los seguimos Bueno, les podemos pedir que nos lleven Pero estaría interesante saber dónde está ese portal Porque no lo hemos encontrado Y supongo que tendrán que cruzarlo ahora, ¿no? Sí Pues vamos a seguirles Vale, vale, vale Tú estás totalmente segura que uno ya se ha ido, ¿no? Creo que sí Vale, vale, vale Cuantos menos haya, mejor Vale, pues nos vamos Chicos, veniros Pequeños Saltamontes Amarillos Minions Mirad, bananas Bananas Ay, sí, dale, dale, dale Incentivo, incentivo Pero lo importante es que nos digan dónde está el portal Chicos, ¿dónde está casa? Vuestra casa Portal Portal tridimensional ¿Dónde? Falta uno ¿Por qué no estará el oso de la otra vez? Al menos hablaba mi idioma He perdido uno ¿Dónde está Kevin? No lo sé ¿Kevin? Está ahí, está ahí Me estoy volviendo loca, Muni ¿Dónde está? A ver ¿Están arriba? Creo que sí Ay, Dios mío Me estoy volviendo más loca aún ¡Kevin! Aquí no está Kevin Vamos, vamos abajo Vamos abajo Venga, chicos Abajo, abajo Está aquí Baja, Muni Tráelo abajo Me estoy volviendo loca Yo que tenía un plan precioso para este domingo Que era simplemente mi siesta Mi preciosa siesta Después de tantos días de trabajo Era lo mejor Jo, pero... Hola A ver, chicos Eh, eh Pero si yo había cerrado eso ¿Qué haces? Para 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 No, ese coche no es mío Muni, es algo que a ti te entiende, Muni Por favor Chicos, vengan Venir con nosotros Venga Vale, vale, vale Voy a cerrar corriendo esto No te olvides siempre de cerrarlo Porque si no van a entrar al garaje Y no Y el coche no es mío Y si pasa algo con el coche Me pego un tiro Ay, después de todo lo que le he cobrado Encima que se fastidie el coche Es lo peor Bueno, chicos Otra vez la cerveza No, por favor, Muni Fuera Fuera cerveza No, Muni No No, vale Que no, que acabo de cerrarla Eso es el baño ¿Quieres ir al baño? No, no Que es broma Que es broma Que no Vamos, vamos ¿Dónde es, chicos? Os seguimos Os seguimos ¿Dónde es? A ver, chicos ¿Dónde está el portal? ¿Me ha llamado? ¿Me ha llamado lo que yo creo que me ha llamado? ¿Qué te ha dicho? Una palabra que no hay que decir Bueno ¿Dónde está el portal? Os seguimos ¿Dónde está el portal? En la barbacoa no está el portal, señores A ver ¿Cuál sigo? ¿Cuál es el que más sentido tiene? Se ha enamorado Se ha enamorado Se ha enamorado de los flamencos con forma de corazón Mira, se ha dejado una banana A ver ¿Dónde está el portal? Por favor, chicos Esto no está funcionando, eh Muni Esto no está funcionando Mira, mira Por aquí ¿El portal está ahí? ¿Hola? Dice que sí, dice que sí Muni Que vamos a encontrar el portal Qué divertido ¿Esto es el portal? Ah ¿Esto cuánto lleva aquí, Muni? ¿Que se abre? Vamos, Muni Vale, 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 vale Pero no tenemos nada ¿Y si nos encontramos algo? Tengo un cuchillo ¿Tienes una linterna o hay luz aquí? Es que hay una apagada Hay una luz apagada ¿Qué hacemos? Estoy viendo cosas Estoy viendo cosas, Muni ¿Pero qué haces? La hermana mayor delante Va, va, va ¿Qué es esto? ¿Qué narices es esto, Muni? Anda ¿Quién ha muerto aquí? ¿Muerto? Ay, muerto ¿Por qué hay esqueletos? Y más esqueletos Y tú más Y muchas telas de araña ¿Esto está debajo de nuestra casa, Muni? ¿Qué es esto? No lo sé, pero... Ay, Dios mío Tengo mucho miedo Tengo mucho... ¿Qué pasa? Esto ha estado siempre de... ¿Qué pasa? El portal ¿El portal tridimensional es esto? Sí ¿Y por qué crees que es este el portal tridimensional? A ver, es lógico que tiene pinta de que sea el portal tridimensional Pero no sé A lo mejor hay más de un portal en esta casa Hermanita, lea arriba, por favor ¿Lo pone arriba? ¿Portal tridim... Pues sí, puede sí Sí, 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 es el portal Vale Entonces esto es lo que tienen que cruzar ellos No te acerques, Muni No te acerques Que es peligroso Es bastante... Minions Minions ¿Qué es esto? Explicadme qué es esto ¿Qué, qué, qué? Yo también me he asustado, ¿vale? Yo también me he asustado ¿Qué es esto, Minions? Volver a vuestra casa y arreglar esto, por favor Arreglar esto Que nos acabamos de mudar, Muni ¿Qué te pasa? Hola, qué divertido Mira, en plan estoy muerta Eso es una tumba, posiblemente, Muni Por favor Salte de ahí ¿Has visto? Mira, mira ¿Qué está pasando? Me estoy mareando Me estoy mareando No, 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 no No, no, no Me mareó Me estoy mareando ¿Qué está pasando aquí? Muni, por favor Haz algo Muni Muni, por favor Bueno Chicos, creo que ya... Creo que ha llegado la hora De que os vayáis Por favor Sí, sí, sí Me alegro mucho que hayáis encontrado a vuestro hermano Kevin Chicos, un recuerdo ¿Dinero? ¿Por qué le das dinero? Si seguramente en su mundo no les sirva Bueno, para que tengan un recuerdo, no Bananas Bananas, bananas Vale, toma Yo tengo tres bananas Una se la dais a Pop, era, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias por arreglarnos la casa Ha sido un detalle muy bueno Sí, sí Sí, que tengáis buen viaje Y por favor, no volváis Gracias Me ha besado Adiós 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 Se han ido Y ya no hay portal Ay, Muni Qué chica Qué feliz No, no, no No llores No llores Están en un mundo mejor Te desecharé de miedo No han muerto, tranquila En serio Yo, si te digo la verdad No Siéndote sincera No veas qué fiestas montábamos en mi cuarto ¿Qué dices? No quiero saberlo No quiero saberlo, Muni Vamos a ver qué es esto Y por qué no pone nada de esto en los planos de la casa Cuando lo compramos Y por qué hay cadáveres ¿Y qué es esto? Esto es satánico ¿Qué es esto? Que podríamos hacer una ouija aquí ¿Qué dices de una ouija? Ay, Dios mío Muni, Muni ¿Eh? Dime Mis ojos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto es magia? Ah Ala, qué chulo Pues sí ¿Y por qué hay papel de baño aquí? Ah A lo mejor esto antes era un baño No, es como un laborato ¿Qué es eso? Dime que lo estás viendo ¿El qué? Son No solamente giras Sino Hay como Esto es magia Esto es magia ¿Qué es eso? Ay, mira, mira, mira Cuidado Aléjate, aléjate, aléjate Y hay cosas Mira Hay pergaminos Y cosas que se mueven Y fuego ¿Qué es esto? Y cora ¿Qué? ¿Esos son corazones? ¿Esos son corazones? Ay, Dios mío, Muni ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos bajo casa? Y hay como Gorros de No toques nada No toques nada No toques nada No toques nada ¿Qué hacemos con esto, Muni? No lo sé Sí, creo que deberíamos irnos Sí Sí, sí, sí Yo creo ¿Qué pasa, Muni? Muni, Muni, Muni ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Y por qué el portal Está abierto otra vez? No, el portal Triversional Está abierto otra vez Y hay ¿Qué es esto? ¿Pero qué es? ¿Un caballo? ¿Un unicornio? Qué monada Mira ¿Qué vuela? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? ¿Nos entiendes? Creo que no ¿Nos entiende? Ah, sí Hola Soy Cristal ¿Y tú eres? ¿Techo? ¿Abajo suelo? ¿Se llama techo? No lo sé Mira el suelo Mira el techo No sé ¡Ay! No te acerques a mí Por favor Aléjate Es muy mono Mira Mono es Pero esto no es normal Hola Hola Oh, qué bonito ¿Ha dicho algo? ¿O has hablado tú? Hoy hay una presencia En este sitio Que no me he dado cuenta He hablado yo Hermanita Tranquilízate Ay ¿Cómo te lo puedes tomar Todo tan natural? Pues porque Es bonito O sea Es como si estuviéramos En una película de fantasía ¿En una película de fantasía Con un pony? Sí ¿Que vuela? Sí Oye ¿Nos lo podemos quedar? No nos vamos a quedar El pony hermanita Porque Venga Como los niños Es más Vamos a empujarlo Para que se meta en su portal Sé que nos acabamos de conocer Y eres súper mono Pero Vuelve a tu portal Por favor Yo quiero Tener una vida común Después de todo lo que hemos pasado Quiero tener una vida normal Muy normal Y lo que más me faltaría Ahora son ponis que vuelan Al menos no hablas como los minions Venga Pero ¿Por qué no viene? No me hace caso Entra a tu portal Y vete Ay Moni ¿Qué hacemos? Pues no quiere No quiero O sea No quiere Creo ¿Pero qué hacemos? No sé ¿Nos lo quedamos? ¿Lo dejamos aquí escondido? Pues sí ¿Y estos son cadáveres de verdad? ¿O son de pega? Ay Dios mío Ay Dios mío Es que esto es muy fuerte ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hola? ¿He oído una voz? Ángel Eh ¿Qué? Hola ¿Qué es esto? No sé qué está pasando Qué estarás pensando ahora ¿Vale? Pero Pero Lo acabo de descubrir yo también ¿Vale? ¿Cómo? No No soy nada raro Ni hago ritos satánicos ¿Vale? Soy una chica normal Que quiere ser normal Pero Pero di algo No te calles Que lo acabo de descubrir ahora Y hay un pony que habla No habla Bueno se mueve No sé Esto no tiene sentido ¿Vale? Voy a casa Esto es un sueño No, 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 ahora que estás conmigo, porfa, ayúdanos, 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 ayúdanos Hermanita ¿Qué? Creo que voy a ser medium ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por todo esto? No, 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 no Muni, Muni ¿Por qué? ¿Tiene algo claro en la vida? Creo que esto es un sueño Y vamos a despertar de él, ¿vale? Y yo también ¿Y si te pego? No, 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 no me pegues, porfa, no, no, no me pegues, no es un sueño, sé que es verdad, desgraciadamente sé que... No, Ángel, por favor, por favor, no estoy loca, no estamos locos, no, 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 ¿qué le ha pasado? Se ha desmayado, ¿o no? Se nos ha desmayado, Ángel, ¿y ahora qué hacemos? Le pincho Habrá que explicarle todo, chicos, ¿qué haces? Quítate el cuchillo, quítate el cuchillo, hermanita, no lo asustes, no lo asustes, no lo asustes, vale Vamos a ver, ¿por qué le das cerveza? No le des cerveza Vamos a ver, déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, vamos a pensar, muy, muy importante, muy importante, vamos a dejar que se quede ahí tranquilito Tú, Pony, te vamos a llamar Pony, quédate aquí, sé buen chico y yo y mi hermanita nos vamos, ¿vale? Y esperamos no volver nunca más, hay que buscar una motosierra, cerrar la puerta, yo que sé, quemar, yo que sé, hay que cerrar esto Ángel, Ángel, despierta, Ángel, Ángel, venga, Ángel, ahora te lo contaré todo, Ángel ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ay, ¿Qué, cristal, qué hago, qué hago aquí? ¡Ah, que no, no, no! No, que se va a volver a desmayar, no, 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 no Eres la reina de alguna secta satánica o algo No, no soy ninguna reina, yo solo quiero ser una chica normal Bye.